Bueno, acá estamos en la Rambla. Hoy les decía que había viento y que se sentía fresquito, pero realmente, prácticamente una pequeña brisa. Está muy agradable para venir a disfrutar. De a poquito se va notando más movimiento. Ustedes pueden observar, ya hay grupos de jóvenes que de a poquito se fueron despertando. Algunos han ido llegando ahora en estas últimas horas. Además, no estuve mirando si había algún o alguna valiente que se haya metido al agua, pero no. No, no. Sí vimos algún muchacho en cuero, con malla, pero son los menos, ¿eh? No da todavía para sacarse los buzos o las camperas. Tienen 14, pero tampoco para tanto. Sí, tampoco para tanto. Se va acercando gente. Bueno, chicos, ¿ustedes dónde son? Yo soy de Bologna, de la Ciudad de Buenos Aires, y queremos hacer un desafío con ustedes. ¿Se animan? Pero cuéntenos, ¿llegaron hoy? Llegamos ayer. ¿Ayer? Sí, estamos en un campamento acá de adolescentes. ¿Vienen siempre a Monte o es la primera vez? Sí, todos los años. ¿Por qué se hace el campamento? ¿El campamento de qué estilo es el campamento? ¿Pertenece a alguna organización, agrupación? Sí, somos de una iglesia y nos juntamos todos los adolescentes y jóvenes a compartir de Jesús. Muy bien. Sí. Bueno, y el mensaje, ustedes están recorriendo aquí las calles y van, se van acercando a los chicos y chicas con el mensaje. Sí, con el mensaje. Tenemos un mensaje para vos, ¿te animás? Dale, dale, a ver, contame. Este es un WhatsApp para vos. Sí, WhatsApp. Y vos tenés que elegir alguno de estos WhatsApp. Sí, el 5. Lo voy a abrir. ¿Abrir? Ahí te lo leo. Dale, leelo. Dice, la paz no llegarás cuando lo tengas todo controlado. La paz llegarás cuando renuncies a intentar tenerlo todo controlado. La clave está en dejar que Jesús sea tu paz en medio de cualquier circunstancia. Hoy quería decirte eso, que Jesús siempre estuvo en todos esos momentos donde por ahí vos te sentiste frustrado, donde por ahí vos estabas con tu familia y te sentías solo o sentías que no te alcanzaba la economía para sustentar a tu familia. Hoy quiero decirte que Jesús está siempre ahí con vos. Estás a un paso de oración para encontrarte con Jesús. Gracias, chicos. Bueno, que disfruten la primavera. Bueno, los chicos de Buenos Aires, de Bulón, de la iglesia, que se acercaron aquí a la Rambla. Bueno, a ver, en la playa tenemos variaditos, grupitos muy reducidos, jugando la pelota, tomándose los mates. Vemos también gente más grande, parejas, algún que otro papá o mamá que vino a acompañar a los chicos aquí a Montermoso. Todavía no hay tanto movimiento. A unos metros donde estamos nosotros, en una de las bajadas, que se estaba preparando todo para que a partir de las 14 horas haya allí música, DJs, está el concurso de freestyle también. Así que, bueno, claro, de a poquito creo que va a haber mucho más movimiento a la tarde que ahora. Igualmente está muy lindo ahora. Y viste, ¿vieron cómo es Montermoso? Hay que aprovechar cuando está lindo porque donde te cambia el viento no podés disfrutar de la playa. A ver, yo voy a hacer el intento de bajar a la playa. Vale. Bueno, mal. Voy a quedar como un pesado porque hay alguno que quizás está aprovechando algún momento de tranquilidad y va a caer el notero pesado a interrumpir. Estamos lejos, ¿no?, de la gente porque, fíjense, la marea está relativamente baja. No vinimos preparados para caminar en la playa, así que lo vamos a hacer con cuidado. No tenemos muchas primaveras encima, por lo menos de mi parte. Acá a Montermoso. Maxi, sí. Vos, Maxi, has venido muchas primaveras acá, ¿no? No, tampoco. Maxi, tampoco. Ah, Maxi, más de peguenco. Claro. Claro, más de peguenco. Ustedes, no sé, Anabela. Yo sí, yo sí. Yo de adolescente, sí. Yo sí, también. Era Ida Montermoso. No, no digan que no se acuerdan, ¿eh? No, yo no digo nada. No, no. No, no, no digo nada. No, no. Lo que harán capaz algunos sienten como el karma. Claro. Escondé, escondé. ¿Qué están escondidos? ¿Todo bien? Ah, pues están sentados arriba de una heladerita. ¿Vienen siempre? No, venimos por ahí, en verano. En verano, pero... Sí, festejo de primavera, ¿es la primera vez? Sí, yo la primera vez. ¿Vinieron con la familia? Sí, sí. ¿Se organizaron con tiempo o salió así? No, ya veníamos en una semana. Sí, sí, ya sabíamos. ¿Vinieron tempranito a la playa o recién se les dio? No, venimos tempranito. Yo vine hoy con un amigo a la mañana, así que... Bueno, los recitales, alguna banda que les guste, ¿tienen pensado es uno de los planes? Ah, bueno, el domingo está la pastilla del abuelo. Capaz, no sé, está buena. Pero, sí. Bueno. Bien, los disfruten, chicos. Los dejo. Disculpen la molestia. Y, Mati, estás haciendo así, muy bien. ¿De Cabildo? Porque hablar con los dirigentes es complicado. Están todos juntos. Bueno, vinieron con la familia. ¿Cuál es el plano? ¿Y estar acá todo el día en la playa? Pues está muy bien. Sí, disfrutar. Lindo. Lo disfruten. La pasen lindo. ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Son muy chicos ustedes? 15. ¿15? 15 y 16 años. 15 y 16 años. Bueno, está bien, sí. Vieron acompañados de la familia, con la pelotita de fútbol, aprovechando este lindo día aquí en la playa. Porque lo que ustedes pueden ver, Anabella, Daniel, todavía no hay tanta gente. Bastante dispersos los grupos que se han formado. Allá hay un grupito, me parece, de chicos más grandes. Me voy a acercar. ¿Tenemos tiempo ustedes? Díganme, ¿eh? Dale, dale, dale. Sí, te decimos. Pero, claro. Si no se corta. Yo supongo que en un rato, más después de comer, ¿no? Los más grandes, ¿no? Los que trasnocharon, me parece. Claro. Claro. Una noche larga de jueves. Entonces cuesta después el viernes, ¿eh? Claro, sí. Bueno, y también algunos, capaz que, a ver, hay que ver también la economía, da para venir nada más que viernes o domingo, quizás. También, también. Aprovechan por ahí que hoy arrancan los recitales y, bueno, ese es el... Sí, sí. Quizás el mayor atractivo. Porque más un día laboral, ¿no? Eso está claro. Un día laboral. Acá hay un grupito que ya nos ven de lejos y se están agarrando la cabeza, no quieren saber nada. Algunos están durmiendo. ¿Nos podemos acercar? Si me dicen que no. Estamos en vivo para acá en el Siete Bahías. ¿De dónde son? De Punta Alta. ¿Deciden siempre? Ah, mira. Sí, bastante sido. ¿Esta vez fue planificado? ¿Cómo se prepara? ¿O desde un día para el otro? ¿Deciden, bueno, vamos a monte? No, hace más o menos un mes que ya teníamos, sí, sí. Pero vine esta vez con mi hija, que es la que está jugando allá y con mi pareja y, bueno, vinimos en familia allá. ¿Alguno de los recitales que le llame la atención o alguna banda que...? Sí, el cuelgue y las pastillas. Así que nos vamos a quedar, espero esté lindo. Aprovechan a ver que está lindo la playa. Sí, sí, ayer también estuvo lindo, así que por suerte nos tocaron días lindos. Lo disfruten, eh, disculpen la molestia. Gracias. Bueno, ahí está, un poquito variado el público que se ha acercado aquí a la playa. Todavía poca gente, el clima está lindo y se va formando el clima de festejo aquí en la playa de Monthermoso. Bárbaro. Gracias, Mati, te mandamos un fuerte abrazo.